Música Estimados padres, madres, tutores de familia, queridos alumnos, queridas alumnas, es para mí un honor, a nombre de todo el personal docente, directivo y administrativo, darles la más cordial bienvenida. Para una servidora, Marielena Manjarrés Catalán, esta es una gran oportunidad de recibirlos y verlos a la distancia, en este inusual inicio del ciclo escolar 2020-2021, que comienza justamente el próximo lunes 24 de agosto del 2020. Sean todas y todos bienvenidos. Hola, bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Soy la profesora Sandra Rodríguez Paz, encargada de impartir la asignatura de español. En este ciclo escolar estaré trabajando con todos los alumnos de primero y con los alumnos de tercero E. Hola chicos, buenos días. Mi nombre es Rosario Adriana Olvera Arbiz e imparto las asignaturas de lengua materna 2, vida saludable para segundo B y orientación y tutoría para segundo B. Mi nombre es Berta Sarmiento Bonilla, imparto la materia de español y durante este curso seré la tutora del tercero A. Yo soy la maestra Magdalena Adriana Pozo Serrano y este año los voy a acompañar en la asignatura de matemáticas 1 y seré tutora del grupo primero A. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder estar con ustedes. Yo soy Patricia Lorenzo Salgado, imparto la asignatura de matemáticas y atenderé a los grupos de tercer grado. También voy a ser tutora en el grupo tercero B. Mi nombre es Florentina Morales Guerra, docente, imparto la asignatura de geografía, tendré a cargo los primeros grados y mi grupo de tutoría será el primero B. Soy la profesora Natalí Reyes Gómez e impartiré la asignatura de ciencias y tecnología 1, biología. Estaré a cargo de los grupos primero A, B y C y seré tutora del primero C. Hola a todos, mi nombre es Carlos Rodrigo Cortés Martínez, profesor de biología y seré tutor del primero D. Bienvenidos chicos. Saludos muchachos, soy el profesor Jorge Carrizosa de la asignatura de ciencias 2, énfasis en física y voy a acompañar a los muchachos de segundo grado en esta nueva modalidad educativa a distancia. Soy la profesora Nancy Castillo, soy de la asignatura de formación cívica y ética. Voy a estar a cargo de los grupos primero, segundo y tercero E. Me asignaron ahora en este ciclo escolar la tutoría del grupo segundo E. Estoy a sus órdenes y sean todos bienvenidos. Soy la profesora Rosalba Ramírez Ávila de la materia de formación cívica y ética. Soy la maestra Virginia Bautista Márquez, imparto la asignatura de historia a los grupos de primeros y segundos C y D, así como también imparto tutoría al grupo primero E. Hola jóvenes, muy buen día. Mi nombre es Hidelmaga González Solís. Por este medio deseo bien darles la bienvenida a este nuevo ciclo escolar 2020-2021, un periodo durante el cual seré su maestro en la asignatura de historia de todos los grupos de tercero y segundo E. A su vez estaré ofreciendo la función de tutor del tercero D. Hola a todos, mi nombre es Yuritia Rafa González, soy la profesora de inglés inglés. Estaré trabajando con los primeros y terceros grados. También tendremos un nuevo tema, la salud saludable, con tercero C, y seré la tutor de tercero C. Bienvenidos. Mi nombre es Nayeli Nava y yo soy maestra de inglés. Este año les estaré dando clases a todos los segundos grados y seré tutora del segundo C. Soy la maestra Gaby de Educación Física. Bienvenidas, bienvenidos a este nuevo ciclo escolar. Soy el profesor Víctor Hugo Rosales y voy a impartir la asignatura de Artes Visuales para primer grado y Educación Física para segundos. Soy el profesor Salvador Portillo Hernández, que va a impartir la clase de Artes Música a terceros y segundos. Nos vemos pronto. Hola, mi nombre es Georgina Olvera Yáñez, soy la promotora de lectura en la secundaria 45. Hola, soy Linda, estoy en la biblioteca. Bienvenidos al nuevo ciclo escolar 2020-2021. Bienvenidos al ciclo escolar 2020-2021. Soy la maestra Sandra Gómez de Red Escolar. Soy el profesor Humberto Sánchez Reséndiz y me tocará dar la asignatura de Vida Saludable. Soy la profesora Beatriz Anoval Zavall. Imparto la asignatura de Tecnología con énfasis en Preparación y Conservación de Alimentos para los 3 grados. Además, impartiré la asignatura de Vida Saludable para tercer grado. Hola, queridos alumnos. Soy la profesora Beatriz Enrique Sánchez, de la Especialidad de Diseño de Circuitos Eléctricos. Hola, chicos y chicas. Mi nombre es Erika Carmen Alonso Chávez. Este ciclo escolar impartiré la Especialidad de Electrónica. Mi nombre es Horacio Trejo Romero. Yo voy a ser su maestro de Tecnología con énfasis en Diseño Arquitectónico. Yo me llamo Leticia Guadarrama Becerril y soy profesora del Atelier François Voyager, Francesca Viajero. Bienvenido y a pronto. Soy la maestra Raquel Ayala García, de la asignatura de Informática. Soy el profesor Mauricio Corichi e imparto la asignatura de Taller de Informática. Estaré a cargo de los primeros, segundo y tercer grados. Mi nombre es Marcela Lombreras. Yo soy la prefecta de primer grado. Los voy a estar acompañando durante este ciclo escolar. Hola, chicos. Bienvenidos. Yo soy Pati Cerón y voy a ser prefecta de segundo año. Hola, mi nombre es Chantal Ortega y soy prefecta. Voy a estar a cargo de los grupos terceros. Bienvenidos, chicos. Hola a todos. Mi nombre es Norma Angélica Gómez Ruiz. Soy la orientadora de la secundaria 45 para todos los grados. Buen día. Soy el profesor Oscar Camacho Mauri, orientador de la escuela. Le doy la bienvenida al ciclo 2020-2021. Soy la maestra Angélica de D.I., Unidad de Educación Especial y Educación Inclusiva. Mi nombre es Miriam Rodríguez y soy trabajadora social. Hola, soy Ivonne Cornejo, secretaria de dirección. Mi área es correspondencia. Y bienvenidos, chicos, a la secundaria 45. Soy la señora Adriana Fernández Ramírez, secretaria de los grupos C. Estoy a sus órdenes y bienvenidos. Mi nombre es Patricia Rincón. Soy secretaria de la secundaria 45, turno matutino, María Enriqueta Camarillo. Llevo a los grupos 1º, 2º y 3º E. Buenos días, mi nombre es Irmán García Hernández. Soy apoyo administrativo y de la dirección. Mi nombre es Brenda Belín Villegas. Soy personal de limpieza para... Gracias. 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 Gracias.